Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Danza, sin embargo, en el país pareciera que es poco lo que pueden celebrar los amantes de esa expresión artística ante la falta de apoyos institucionales para promover la actividad. La danza es una de las expresiones que ha carecido de apoyo en los últimos años, por ejemplo, los instructores que tienen muy pocas oportunidades para poder capacitarse o actualizarse, refirió Luis Demetrio Medina Sosa, quien imparte el taller de danza en el colegio de bachilleres Plantel José María Moreros. Destacó cursos, talleres e intercambios si existen, pero si los docentes desean participar en aras de superarse y ampliar los conocimientos que transmiten, deben cubrir sus importes con sus propios recursos. Tanto en el Estado como en diferentes partes de la República siempre han existido los cursos, los congresos de danza. Y aquí los cursos para docentes, para maestros, para instructores de danza, pues se han descuidado un poco. Agregó lo mismo ocurre en grupos de dalsa folclórica, independientemente que cuando deciden viajar para participar en eventos a realizarse en otros municipios o estados, por lo general lo hacen con sus propios recursos. La falta de apoyo, repito, hacia las artes, hacia la cultura, se ha notado mucho. Entonces, los mismos jóvenes de grupos independientes han buscado sus propios recursos para asistir a esos congresos o a esos intercambios culturales que se dan de Estado a Estado. Subrayó, la danza es una de las expresiones artísticas importantes, sobre todo porque atrae a los jóvenes y aleja las actividades negativas. Sin embargo, es imperativo respaldar la actividad y ampliar las facilidades para que se incorporen a los grupos. En este tenor confió en que la gobernadora del Estado, Mara Lezama, ponga especial atención ante el impulso de diversas actividades artísticas en la entidad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias. 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 Gracias.